¡Alfredito de Andes! ¡El barco musical! ¡Luzaros! ¡El Perú! A mi cachita, a la bizcachita A bizcachita de las alturas Sílvame, sílvame bizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Canta con sentimiento ¡Alfredito! ¡Aquí está! ¡Vuestro público maravilloso! ¡Gracias! ¡Jusco! ¡Cómo te queremos, Jusco! ¡Ahora dice! ¡Bizcachita, a la bizcachita A bizcachita de las alturas Sílvame, sílvame bizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas Aguacerito, aguacerito de las alturas No me mojes cuerpo entero No tengo poncho para cubrirme No tengo nadie que me abrigue Ah, fuiste tú, mi amor En la flor que cultivé Por eso en mi pecho Siempre tú vivirás Sí, sí Fuiste tú, mi amor En la flor que cultivé Por eso en mi pecho Siempre te llevaré Así, así, así Pásame la chanita Pizarías Quilario Pizarra Uchoa Ila, Ila, Ila Arianita Carina Es un beso Es así Es un beso Es así Es un beso Es así Así, 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 así Vamos al frerito Al frerito delante Para producciones Al jefe Álex Gutiérrez Toma, toma, toma Tu achaceta de alba de espona Nunca le cuentes a nadie Que yo andaba llorando Llorando por su cariño Llorando por su cariño Oconga te está taludiendo Maguaya me está nevando La lluvia que cae me mojará Por mi mala suerte Que yo tengo Por mi mala suerte Que yo tengo Y para mis hermanos Ocongate Arriba la policía Mismicanchi Y nos vamos 15 mil Más duro Y llegamos a Puerto Maldonado Regresamos a la Pampa 108 Arriba la policía De alba de espona Y nunca le cuentes a nadie Que yo andaba llorando Llorando por su cariño Llorando por su cariño Un combate está lluviendo Allá arriba está nevando La lluvia me cae y me mojaron Por mi mala suerte que yo tengo Por mi mala suerte que yo tengo Me voy, me voy de tu lado Ingrata sin corazón Mañana cuando me vayas Por mi amor vas a llorar Me voy, me voy de tu lado Ingrata sin corazón Mañana cuando me vayas Por mi amor vas a llorar Arriba Arriba el justo Siempre llevamos la bandera De nuestra patria carina ¿Dónde está? Juan Cristo Y la señora Mil Matito Para multiservis a Milana Y el pequeño tirán ¿Dónde es esa mancha? Aquí estamos Estamos pasando felices Pero muy felices Con el platito delante Y nos vamos Así, así, así ¡Espraña!